Hola a todos, yo soy Suri, y yo soy Sofía, y nosotros somos los Dream Chasers. Tú sabes que usas crayolas siempre, y siempre encuentras chiquitos crayolas, y tenemos un arte para eso. Vamos a reciclar las partes de las crayolas chiquitas para hacer crayolas nuevas. Primero voy a mostrarles qué necesitamos. Un molinillo, crayolas, y un plato. También necesitas moldes para el horno y dos bolsas plásticas. Primero vamos a separar las crayolas. Vamos a poner las chiquitas y rotas en este plato, y vamos a dejar las buenas aquí. Ahora vamos a separarlas. Estos son muchos. Este es el primero. Tenemos diferentes tipos de crayolas como estas. Ya terminamos separando todas estas crayolas, y mira cuántas tenemos que son rotas. Ahora vamos a quitar los papeles de las crayolas. Eso va a ser mucho. Sí. Vamos a dejar todo el papel aquí. La forma más fácil a pelar las crayolas es a encontrar la línea, y solo empiezas a arrancarlo, y sale fácil. Si gustas pelando dulces, vas a gustar pelando crayolas. Puedes mezclar todos de lo mismo color juntos para hacer una crayola de ese color más grande, o puedes mezclar diferentes colores juntos para hacer uno como un arco iris. Nosotros tenemos muchos de estos azules oscuros, entonces vamos a hacer uno solo de azul con estos colores. Y yo gusto rosado mucho, es mi favorito color. Tenemos muchos rosados, entonces voy a hacer uno solo. Ahora vamos a hacer los azules. Ahora vamos a poner las crayolas de arco iris adentro de estas dos bolsas. Vamos a hacer una bolsa, y no hay aire adentro. Vamos a usar limón de unillo para hacer, haciendo los rayolas en chiquitos partes. Vamos a ir afuera para hacer esto. Ya estamos afuera, y voy a hacer esto muy cuidado. Ahora voy a poner esto. las crayolas en el molde. Ok, no sé si va a caber, pero ahorita te pones todo lo que puedo adentro. Vamos a combinar nuestras crayolas. Ok. Vamos a combinar las crayolas en el horno, pero siempre necesitas ayuda de un adulto con esto. Ya está listo. Vamos a ver cómo quedaron. Voy a hacer slime con este. Ahora voy a sacarlo. Mira. Es como una flor. Este tiene diferentes colores de rosado. Ahora voy a sacar el azul que yo poní junto. Voy a empujarlo así. Es como el de Suri tiene diferentes colores de azul. Vamos a sacar los otros que son de arco iris. Mira. 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 Veo mucho rojo. Guau. Guau. Por aquí atrás. Hay tantos colores. Y aquí se ve un poco como junto, yendo abajo. y aquí se ve como pepitas santas. Este parece un poquito el mismo. Y ella tiene mucho rojo y yo tengo mucho verde. Este pues hace línea. Parece como plástico un poquito. y parece como una galaxia. Vamos a dibujar con nuestras nuevas criolas. Guau. Sí funciona. Es chévere. Esperemos que tú vas a tratar este experimento en tu casa también. ¡Chau! ¡Chau!